Estoy pensando que Basta un beso aquí, aquí en mi boca Estoy sintiéndote, estoy sintiéndote, amor Que mi cuerpo no puede resistirse más A mi corazón está un latido, a un latido Voy a enloquecer, lo que siento es único Desenrédame, tú serás el único Arránzame la vida, llévame contigo hasta la muerte Una y otra vez, único Yo te adoraré, te protegeré Yo te haré volar hasta donde acaba el mar Entre arriba y abajo te beso y me dejo de ti En fin me quedaré hasta sernos uno Quiero enloquecer, lo que siento es único Desenrédame, tú serás el único Arránzame la vida, llévame contigo hasta la muerte Una y otra vez, único Oye lo que soy Lo que siempre siento Arránzame la vida, llévame contigo hasta la muerte No hay enloquecer, lo que siempre siento es único Arránzame la vida, llévame contigo hasta la muerte Arránzame la vida, llévame contigo hasta la muerte Arránzame la vida, llévame contigo hasta la muerte Malacán y la miedo, incend驚GB plaiscía